Ya, ah, ya, ah, ya, lovey man, lovey man, eh Rosadita Esa puta baby quien la tenía muy rosa y tan Esa puta baby quien la tenía rosa y tan Rosadita, 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 Rosadita Esa puta baby quien la tenía rosa y tan Yo vi una story, McDonald's, Rosadita Le respondí y ella lo vio, Rosadita De Victoria me contestó, Rosadita Después de un rato no sabía qué pasó Continuamos conversando sin saber qué pasó Pero todo el cachondeo Un continuado después de un padre intento Ella se vio amándome unas fotos de su bebo No podía creerlo lo que estaba viendo Solo pensaba que eran memes, ya no lo entiendo No sabía qué decirle así que con todo el descaro del mundo le dije Rosadita, 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 Rosadita Rosadita, Rosadita, Rosadita No sabía, Rosadita, 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 Ros Jones, Research, 확실히 Poorippu lanzó skies ve 기억 snacks y así que lo cálizó sNonchiOP